Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, tal como el mar azul, con hermosos ojos de sol su luz, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, Mari, Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no, he insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, Mari, Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, Música Mari, Mari, Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, todo cuanto he tenido, todo se lo he dado, pero quiere más, joyas, buenos carros, un yate al mar, ella no me quiere, me va a matar, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, Mari, Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, Mari, 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 Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, Mari, Mari, Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, Mani, Mani, Mani don tuyo está Crawling, Crawling, Crawling on the river